Ahora me encuentro en Berguedos, es un lugar que ya anteriormente he hecho un video pero bueno, ya pasó tanto tiempo, fue uno de mis primeros videos y lo hice en una época que hacía mucho frío entonces ahora ya estamos en primavera y lo puedo hacer más tranquila mira que linda esa construcción date cuenta de esos detalles que prácticamente las columnas son unas bases de madera ¿ves? estas de acá que rodean las ventanas todo esto es madera, te lo voy a mostrar fíjate ¿escuchas? es madera imagínate, todas estas bases han hecho que esta tremenda iglesia se pueda construir ahí tiene pues ese tejado donde sirve para el tema de la nieve me acaban de soplar que es la iglesia de Pedro y Pablo de San Pedro y San Pablo y del año 1600 mira, date cuenta ese detalle esto es más nuevo cuando es en este color cobre con esto te das cuenta que está más nuevo y cuando es así medio verde es que el frío y la nieve esto es más antiguo hacen que tenga ese color lo vas a ver en el Rath House en varias construcciones y esta iglesia ahora está cerrada pero te la muestro para que notes esas construcciones y todas esas columnas que ves como pueden sujetar de madera ah bueno, una madera roble tú sabes, has escuchado eso fuerte como un roble ahí está, mira hermosa es todo alrededor y en la parte de adelante tienen unos lugares donde enterraban pues a las personas principales y acá están las especies de lápidas acá están fíjate ahí salen las fechas que ya prácticamente están borradas tantos años que han pasado ves ahí están y esta es la famosa iglesia San Pedro y San Pablo aquí en este bellísimo lugar que se llama Berguedo está, no sé a unos 20 kilómetros de Hamburgo por si quieres ir solamente tomas un tren y ya estás en este lugar maravilloso fíjense que se ha